Y estoy preocupado, estoy preocupado porque de esto teníamos conocimiento, de esto y de otras muchas cosas más, lo que pasa que ahora mismo está aflorando, quiero ser muy breve. A Javier le conozco de hace muchos años también y conozco a mucha gente de Vox desde hace muchísimos años. Yo llevo desde que tenía 14 años, o sea que hay vida fuera de Vox. Lo digo por ese egocentrismo que muchas veces parece que fuera de los partidos no existe nada. Pues muchos llevamos, repito, desde los 14 años, desde el año 83 en concreto yo, y hemos pasado muchas vicisitudes tremendas en nuestra vida. Quien nos conoce lo sabe. Y unas veces hemos estado solos, otras veces mal acompañados y otras veces hemos buscado compañía en gente que creíamos que merecían la pena. Y unos han merecido la pena y otros no. Pero bueno, no me voy a extender por ahí. Repito, hay vida fuera de Vox, mucha vida fuera de Vox y mucha gente que no ha entrado en Vox que también la tiene y que lleva muchos años también luchando por su patria desde donde está. Dicho esto, quiero ir en contra de ese egocentrismo. Lo que está pasando en Vox, evidentemente, yo celebro que Vox esté perfecto, como dice Javier o como dice Santiago, como bien puede decir Santiago, Iván o quien sea, o el mismo Ernesto, ¿no? Yo lo celebro, que estéis bien, porque hay que ganar unas elecciones, porque hay que echar a los socialistas, porque hay que echar a los comunistas, porque hay que acabar ya de una vez con el independentismo, esté donde esté. Pero no a costa de todo. No vale todo. Porque entonces estamos repitiendo el mismo esquema. Y si repetimos el mismo esquema y ya entraremos con el Partido Popular, tendremos los mismos resultados. Y eso es un problema. Porque los que llevamos desde el año 83 lo hemos visto varias veces ya. Cuando resulta que cuando llegamos, precisamente, a echar a los que están rompiendo España, no ponemos las soluciones necesarias para que esta gente no pueda volver otra vez, no pueda volver otra vez al gobierno. Y empezamos ya con los paños calientes. Yo quiero decir con esto que muchas veces reconozco.